Gracias. María Eugenia López-Barea, es bibliotecaria de fondo antiguo en la Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas y CAI-CADE de Madrid y miembro del Grupo de Trabajo de Patrimonio Biográfico de Revium, como ha quedado manifiesto en la ponencia anterior. Gracias. Su tesis forma parte del proyecto y más demás sí del repertorio bibliográfico de incunables españoles, del que también es director el doctor Fermín de los Reyes. Además, ha participado en congresos, seminarios y expresiones bibliográficas y cuenta con diversas publicaciones relacionadas con la imprenta incunable, el libro antiguo y la bibliografía. Nos va a hablar sobre una parte de su tesis doctoral, la imprenta incunable en Castilla. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Pedro Azácula. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Fermín de los Reyes la invitación a participar en estas jornadas y poder presentar la investigación que estamos desarrollando en la tesis, que lleva por título «La imprenta incunable en Castilla, repertorio bibliográfico». Y gracias también a la Facultad de Ciencias de la Documentación por la magnífica organización y a todos ustedes por su presencia. Quiero hacer una mención especial, como Pedro Almodóvar, a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Documentación, en especial los doctores de los Reyes de Francisco Carpallo, Rial y Gonzalo, especialmente, a los doctores Antonio Moreno, Manuel Pedraza y Pedro Martín Baños, que me han proporcionado numerosos materiales y me han ayudado mucho en las investigaciones que llevamos hasta ahora. Quiero también dar las gracias a todos los bibliotecarios, a mis colegas de las bibliotecas universitarias, especialmente a los del Grupo de Patrimonio de Revium, porque siempre me han proporcionado también el material que he necesitado y me han dado sabios consejos. A bibliotecarias de la AVE, como Inma Gómez, que está también aquí. A bibliotecarias de la Biblioteca Nacional, en especial a María José Rucio, que me ha sido de gran ayuda en los últimos tiempos. Y al catálogo colectivo, a Marta, Ángeles, Isabel y Manuela, sin cuya ayuda y trabajo, pues esto no sería lo mismo. Y ya, pues como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de estas jornadas, la rápida implantación que tuvo el nuevo arte de la imprenta, gracias a Gutenberg, desde mediados del 15 en Maguncia, pasó de Alemania a Francia, a Suiza, Italia y al resto de Europa, revolucionando la difusión del conocimiento, el comercio del libro y los hábitos de lectura, como hemos podido ver a lo largo de estos días, sobre todo hoy, con la charla del profesor Gonzalo. Desde la aparición de la imprenta, se ha tratado de identificar cada una de las ediciones realizadas en apenas 50 años, desde la década de 1450 hasta el 31 de diciembre del año 1500. Ya sabemos, diría Clavería, que todo esto es fetichismo, las fechas que ponemos. Y a la vez, se ha intentado localizar todos los ejemplares existentes en bibliotecas, archivos, colecciones particulares o en cualquier otro medio. La tradición anglosajona y germana les ha llevado a ser pioneros en el estudio de los incunables, mientras que los grandes repertorios de incunables hispanos aparecen después y, fundamentalmente, tienen mayor auge a partir de finales del XIX, principios del XX. Y destacando aquí la bibliografía ibérica del siglo XV de Konrad Hevler, que es lo que hemos tomado como modelo para partir de ahí al estudio actual de los incunables. Desde entonces, pues se han elaborado repertorios y catálogos sobre incunables, pero la mayoría son parciales. Destacamos el de los incunables en bibliotecas españolas de García Cravioto, el catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional de Julián Martín Abad, en el que todos acudimos y consultamos, pero no recogen toda la producción incunable española. Por ello, se hacía necesario actualizar el corpus de incunables hispanos con el proyecto del repertorio bibliográfico de incunables españoles del doctor de los Reyes. Y en este contexto, pues vamos a enmarcar esta contribución con la imprenta castellana. De la llegada de la imprenta a España, pues no tenemos noticias hasta la aparición del primer incunable conocido, que como saben es el Sinodal de Aguilafuente, en Segovia, datado en 1472 y obra de Juan París de Heidelberg, por encargo del obispo Juan Arias Dávila, que ha sido bien estudiado por el doctor Fermín de los Reyes. A finales del siglo XV, casi 250 ciudades europeas tenían imprenta incunable, entre ellas las españolas, que contaban con unos 50 talleres activos en esta primera etapa del nuevo invento. Sin embargo, su asentamiento en España presenta unas características propias que evidencian la precariedad de su consolidación, con una imprenta itinerante que va allí donde existe una demanda generalmente temporal para poder subsistir. Solo los centros con una institución eclesiástica o civil importante o bajo la protección de un mecenas pueden mantener una producción de impresos salida de talleres estables. La introducción en España del nuevo invento de la imprenta presenta numerosos interrogantes que habrá que ir desentrañando a medida que se estudie el patrimonio documental de los archivos, tanto públicos como eclesiásticos. Precisamente el Archivo Histórico Nacional nos dieron unas buenas pautas ayer. Es necesario buscar contratos de edición, libros de fábricas, de actas, incluso pleitos que muestren cuál era la actividad editorial de las ciudades, si había imprentas fijas, eran ambulantes, cuál era el origen de los impresores, en un primer momento alemanes y centroeuropeos, qué documentos se reproducían, qué encargos se hacían y por quién, ya que el número de incunables que ha llegado hasta nosotros no es el total ni mucho menos de lo producido en aquellos años. No hay que olvidar que muchos de los impresos eran misales, cartillas, catecismos, especias, bulas, hojas sueltas y otras menudencias, lo que contribuyó a su peor conservación y rápido deterioro o destrucción, bien por la fragilidad, por el uso y otros impresos, aunque se tratara de tipologías diferentes o con menos predisposición para el deterioro, han podido desaparecer por otros motivos, tiradas de pocos ejemplares, censuras, ediciones fraudulentas, incendios, inundaciones, guerras, que les voy a contar. Y de los ejemplares que tenemos, en ocasiones desconocemos el lugar o el taller o la fecha o incluso todos estos datos. Es el caso de la Bula de Borja o de una edición del sacramental de Clemente Sánchez de Bercial, cuyo único ejemplar se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano, y de otros dos sacramentales y el Flos Antonum de la Library of Congress, que nos informó el doctor de los Reyes en su ponencia, y que todavía no sabemos a qué imprenta se pueden asignar. Entre los objetivos de nuestro estudio, como hemos señalado, es la producción incunable en Castilla, que se corresponde con el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León, que comprende las ciudades de Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Ya sabemos que Castilla, en el siglo XV, era mucho más amplia. Para ello, estamos estudiando las imprentas y los impresores establecidos en estas ciudades y las ediciones impresas que vieron la luz desde 1472, fecha del sinodal, del primer incunable hispano, hasta el 31 de diciembre del año 1500. Entre la metodología empleada, se encuentra la revisión de las fuentes bibliográficas sobre la imprenta incunable, repertorios, catálogos, bibliografías, tipobibliografías, monografías, artículos de revistas especializados, tanto impresos como en línea, y bases de datos sobre incunables, entre las que destacaremos el Incunabula Sortitle Catalogue de la British Library, el Gesang Catalogue del B. Hendrick como repertorios internacionales de incunables, así como el español Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, que no solo tiene producción incunable, o la base de datos Cicle, que es de los incunables de los clásicos latinos publicados en España, como nos ha hablado el doctor Antonio Moreno, y está alojada en la UNED, o también el catálogo de Revium, que son las bibliotecas universitarias y otros catálogos en línea. En la metodología se incluye el cotejo de los incunables a la vista del ejemplar y el estudio de su tipografía aplicando el método Proctor Hevler, como nos explicó el doctor Rial. No voy a entrar en mucho detalle porque... Dentro de la metodología, pues señalamos la importancia del análisis que nos explicó perfectamente el doctor Rial de las 20 líneas y de las mayúsculas. Lo de las mayúsculas consiste en mirar el tipo de la M mayúscula o la Q y Hevler les dio un numerito y en función de ese numerito estableció las tipografías. Lo que pasa es que él trabajaba sobre todo con tipografías europeas. Pero bueno, viene bien. Resulta un buen instrumento para identificar impresores o atar ejemplares carentes de pie e imprenta, pero tampoco es determinante para conocer las letrerías de un impreso o una imprenta determinada, ya que no tiene en cuenta las minúsculas o caja baja, por un lado. Y por otro, el uso de las mayúsculas es algo arbitrario, ya que se pueden usar con distintos juegos de minúsculas, cambiarse o combinarse y pasarse de unos impresores a otros. Pero aún así resulta de gran ayuda cuando estamos ante ejemplares sin enotis y nos puedan facilitar datos de talleres o de impresores incluso que no teníamos controlados la tipografía. El de las 20 líneas ya lo explicaron ayer. Como ejemplo del análisis tipográfico, señalamos el caso de Salamanca, donde hay una gran mayoría de impresos sin enotis y tradicionalmente habían sido agrupados ya por tipografías y asignados a la llamada imprenta anónima nebricense o a otras denominaciones similares, como imprenta de las introducciones latinas de Nebrija o primera imprenta anónima de Salamanca y a la imprenta de la gramática castellana de Nebrija o segunda imprenta anónima de Salamanca. Con estos datos de partida analizamos los incunables salmantinos, su tipografía, la bibliografía existente, desde Nicolás Antonio a Martín Baños, pasando por todos los estudiosos de Salamanca. Sin olvidar los estudios de María Antonia Barona García, que consultó documentación sobre pleitos depositados en el Archivo General de Simancas, o Vicente Becares, que consultó la documentación del Archivo de la Catedral de Salamanca. Estos últimos estudios aportaron cierta luz a la hora de realizar una asignación de determinados impresos a una serie de talleres, de modo que a partir de ahora una gran mayoría de los incunables salmantinos pueden ya figurar con el nombre del impresor que los compuso. Entre los resultados se estimaba la producción incunable cuando comenzamos el estudio en unas 300 ediciones, pero a la luz de los últimos descubrimientos debemos actualizar esos datos porque han aumentado y sobre todo en el caso de las bulas que estudia el doctor de los Reyes. Aunque no podemos dar cifras porque aún no hemos concluido la investigación, podemos asegurar que habrá alguna que otra sorpresa. Como consecuencia de las investigaciones se recogen nuevas imprentas, nuevos impresores, asimismo se incluyen incunables desconocidos, así como desaparecidos, pero con constancia de su existencia. Se eliminan algunas ediciones fantasmas que se crearon falsamente en su momento y se fueron repitiendo sin haber sido contrastada su existencia y se quitan otras que han pasado a posincunables. Se adelantan fechas de inicio en algunas de las imprentas de las ciudades castellanas también. Estamos organizando todavía los datos y haciendo estadísticas. Estas tampoco son definitivas porque nos falta todavía mucho por cotejar, pero es un poco para mostrar qué tipo de gráficos estamos haciendo. Comparativos de variables cuantitativas, cualitativas, porcentajes, etc. Ahora, un breve repaso por las ciudades con imprenta incunable en Castilla. Empezamos por Segovia, que es la cuna de la imprenta en España incunable. Además del sinodal, existen una serie de ediciones entre los años 1472 y 1475, todas ellas debidas al impresor Juan París de Heidelberg, proveniente de Roma gracias al mecenazgo del obispo Juan Arias Dávila, que sitúa a esta ciudad como la primera en adoptar el nuevo invento de los tipos móviles en España. Al examinar la imprenta hispana, desde la bibliografía material, observamos que curiosamente esta primera imprenta segoviana presenta una tipografía redonda o romana que apunta a la formación italiana del impresor, aunque éste procediera del centro de Europa, frente a la característica letra gótica alemana tan del gusto castellano y aragonés que la hará pervivir en España hasta bien entrado el siglo XVI. Hay en torno a las nueve obras de París en Segovia. Una vez recogidas las noticias de los incunables burgaleses, vimos que la elaboración de la casi totalidad de los mismos tuvo lugar en dos talleres fundamentales para la historia de la imprenta incunable hispana, la oficina de Fadrique de Basilea por un lado y la de Juan de Burgos por otro, ambas con continuidad en el siglo XVI, incluso con cambios de titularidad, como yernos, hija, nietos, en el caso de Fadrique. Ante la vista de la Catedral de Burgos, aprovecho para recordar que este año se acaban de iniciar los preparativos para la conmemoración del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral que tendrá lugar en 2021. Fadrique de Basilea, Fiedrich Bill o Fadrique Alemán de Basilea es los nombres por los que puede ser conocido. Sabemos que antes de venir a España ejerció el arte de la tipografía en su Basilea natal hacia 1470 junto a Michael Wensler. Prueba de ello es el Liber Epistolarum, que probablemente fue el primer libro hecho en esa ciudad. Su nombre no vuelve a aparecer en este taller, que finalmente tuvo que cerrar por las deudas contraídas en 1491, pero Fadrique parece ser que lo había abandonado mucho antes y en los años 70 del siglo XV puede que desarrollara su actividad en Francia o que incluso se instalara como mercader de libros en Burgos antes de montar la imprenta. No se sabe con seguridad cuando llega a Burgos, pero hay un encargo del Cabildo Catedralicio para la impresión de 2.000 ejemplares de una hoja el 21 de marzo de 1482, quizá una lista de reliquias o una bula de indulgencias. Y dice así el legajo García Ruiz de la Mota, tesorero, da al maestro Fadrique, vecino de esta ciudad, dos papeles para que escriba 2.000 copias con letras impresas a cambio de 7.000 maravedíes. Dicho maestro se compromete a realizar el encargo. El trabajo se terminó el 14 de abril y por él percibió los 7.000 maravedíes, pero no conocemos ejemplares. Fadrique no usa su apellido, sino que adopta el de su lugar de procedencia, Fadrique de Basilea. A él añade la designación de alemán y por eso encontramos desde 1.499 en su marca una F y una A y luego de Basilea. La divisa Nilsine Causa fue tomada del impresor de Basilea, Johan Berman de Olpe, que también fue utilizada en esa misma época por Michael Furter en la misma ciudad. La vinculación con Basilea parece permanecer en el tiempo y en sus tipografías, como el empleo de la gótica en la caja baja y letras romanas en las mayúsculas, siguiendo la costumbre aprendida en el taller de Wensler. Antes de esta marca, prueba indudable de la relación que mantenía con los tipógrafos de Basilea, empleó otras con un león apoyado en un escudo y sosteniendo las armas de Basilea. Entre todas las marcas, hemos escogido esta para explicar un caso de reutilización de tacosilográfico. En el trozo que aparece en blanco en la filacteria ponía 1.499. Esa cifra se raspará posteriormente y se reutilizará durante los años 1.500 y 1.501, lo que hay que tener en cuenta a la hora de adaptar algunas de las obras de Fadrique que llevan esta marca, entre ellas la Celestina, que veremos más adelante. El taller de Fadrique es el que tuvo más variedad de material tipográfico con varias fundiciones diferentes y fue uno de los más extensos en el tiempo, al menos desde 1482 hasta 1517, más de 30 años establecido en la misma ciudad. Los primeros libros hechos por Fadrique llevan la fecha de 1485 y como la información sobre la bula apareció en 1482, podemos asegurar que se había establecido en España un tiempo antes, con lo cual hemos adelantado en este sentido esta fecha porque se le tenía datado desde 1485. Hasta 1.500 se realizará como un centenar de ediciones, más o menos. Respecto a la edición de la Celestina, cuyo único ejemplar conocido actualmente se encuentra en la Hispanic Society, puede que no sea de 1499, ya que tiene signos de haber sido burdamente manipulado, como han señalado Jaime Moll, Julián Martín Abad, Mercedes Fernández Valladares y Fermín de los Reyes Gómez, por lo que podría ser de 1.500 o de 1.501, en cuyo caso dejaría de ser la primera edición conocida de la Celestina para serlo la quizá impresa en Salamanca, según se desprende de un colofón rimado de una edición de Valencia de 1.514 o incluso la de Toledo del año 1.500. Además de la edición, la edición burgalesa tiene ilustraciones, lo que podría presuponer un producto más elaborado que las ediciones anteriores, lo que apuntaría a una datación posterior. El taller continuó a su muerte, dirigido por Alfonso de Melgar, casado con su hija Isabel, quien lo regentará al quedar viuda antes de volver a casarse, esta vez con Juan de Junta, siguiente titular de la imprenta. El otro impresor de Burgos es Juan de Burgos, que puede que aprendiera el arte de imprimir en el taller de Fadrique de Basilea, ya que hay muchas semejanzas en el modo de trabajar, la elección de las tipografías, las composiciones y los adornos silográficos empleados. Comenzó su actividad en solitario a partir de 1489 dedicado principalmente a libros de pequeño formato de los primeros padres de la Iglesia y de las obras de los autores clásicos latinos, no publicados todavía en otras partes de España. Fue evolucionando, poniendo títulos silográficos a sus impresos a la vez o incluso antes de que lo hiciera Fadrique. Si no fue grabador en madera, tuvo a alguien hábil en este arte en su taller, según Hevler, ya que copió de las ediciones italianas las estampas que se encuentran en Quetam. Quizá las silografías de los trabajos de Hércules sean las únicas originales sin influencias externas. Tiene imprenta en Valladolid entre 1500 y 1501 donde parece ser que se hizo con los materiales de Pedro Giraldi y Miquel de Planes ya que la tipografía de estos impresores aparece en impresos realizados por su hijo a partir del año 1504 en Burgos. Juan de Burgos fallece hacia 1502 dejando su producción incunable estimada en una veintena de obras de las que tenemos constancia. Juan de Bobadilla puede que este impresor estuviera trabajando en Burgos hacia 1483 cuando fue llamado por el cabildo de la Catedral de Santiago para imprimir un breviario del que no tenemos ejemplares conocidos hoy en día. Por eso no vamos a dar muchos más datos. En Salamanca como comentamos al inicio al carecer la mayoría de los incunables de pie de imprenta completo pues tradicionalmente habían sido agrupados por tipografías asignados a las imprentas anónimas, etc. Una vez realizado el análisis tipográfico de los impresos se pueden distinguir distintos grupos que parecían compartir las tipografías. Existe una protoimprenta la imprenta de las introducciones latinas la de la gramática castellana una imprenta que apareció mencionada pero apenas se le prestó atención y vuelve a retomarse más recientemente con los estudios de Bécares que es la de Juan de San Vicente y Rodrigo Escobar y las imprentas de López Saco y Leonardo Huz y la de Juan Giser o Juan Alemán. La producción incunable salmantina está en torno a los 170 impresos pero vamos es una cantidad aproximada de la que tampoco podemos fiarnos 100% de momento. lo que fue fundamental en la historia de la imprenta de Salamanca es el artículo de la investigadora Barona García después de consultar la documentación del archivo de la Real Chancillería de Valladolid en el archivo de General de Simancas principalmente pleitos encontró dos reales cartas ejecutorias en las que se recogen los dos litigios entre los herederos de Diego Sánchez de Cantalapiedra y Alonso de Porras según recoge Barona Alonso de Porras y Diego Sánchez de Cantalapiedra tuvieron una sociedad creada en la década de los años 70 del siglo XV en Sevilla para la impresión de libros también en Salamanca en la que Alonso de Porras parece desempeñar trabajos de editor librero mientras que Diego Sánchez de Cantalapiedra realizaría los de impresor este último falleció según se recoge en el documento de la chancillería antes de la impresión entre otros libros del cuaderno de las leyes de Toledo del año 1480 quedando al frente del negocio Alonso de Porras que no llegó a disolver la sociedad tras la muerte de Sánchez de Cantalapiedra Pedro de Salaya que entre otras funciones era el encargado de preparar la tinta entregó las llaves de la casa de los moldes al socio que quedó Alonso de Porras se supone que una vez que hubieran retirado los familiares de Cantalapiedra todas sus pertenencias por otra parte Alonso debió morir entre 1483-85 dejando a su hijo Juan de Porras a cargo de todo ayudado al principio por Juan de Montejo como la sociedad no se disolvió tampoco a la muerte de Alonso de Porras la viuda y los hijos de Sánchez tras reclamar a Juan de Porras y no ser atendidos en sus peticiones entablan sendos pleitos contra Juan de Porras el primero de mayo de 1487 y el segundo en diciembre de 88 por la documentación se sabe que desde que Juan de Porras alcanzó la mayoría de edad que entonces estaba en los 25 años residía en Salamanca aunque viajaba con frecuencia debido a su profesión de librero editor es muy importante la relación que aparece de libros en el legajo porque en ella se alude a una serie de ediciones de la proteimprenta de Salamanca desconocidas hasta ahora como un sacramental un titolivio un delitorio unas diferencias y unas pragmáticas sanciones y ordenamientos de estos reinos esta última se imprimió una vez fallecido Sánchez como hemos dicho antes tras lo cual el taller cambió de tipografía en la relación aparecen también otros impresos de los que conocemos ejemplares lo que resulta clarificador para escribir determinadas ediciones y por consiguiente comparar tipografías el problema lo tenemos con los libros impresos antes de 1480 de los que aún no conocemos ejemplares en bibliotecas a no ser que alguno de los incunables que están sin asignar como los sacramentales que hemos mencionado el flosantorum fueran alguno de ellos en el primer pleito los herederos de Diego Sánchez de Cantalapiedra reclaman a Juan de Porras y a Juan de Montejo las ganancias de la impresión y venta de los libros impresos antes y después de la muerte de los primeros socios en el legajo se hace una relación completa con los precios y se da noticia de letrerías góticas Juan de Porras añade que muertos los socios se hicieron nuevos tipos que se emplearon en las obras ya encargadas pero no impresas aún por lo que a los descendientes de Cantalapiedra no les correspondería nada la información que proporciona el legajo sobre las letrerías es también muy importante ya que Odriozola había distinguido en esta primera imprenta anónima dos tipos góticos diferentes que de este modo se confirmaría documentalmente además de uno romano a partir de 1485 con toda probabilidad diseñados para evitar cualquier reclamación sobre los nuevos impresos realizados en la imprenta de Porras en el segundo pleito la viuda e hijos de Cantalapiedra reclaman 600.000 maravedíes en materiales de casa y de imprenta además de las costas al final se rebaja esa cantidad no la de las costas la otra y a pesar de perder las sentencias y tener que abonar las cantidades estipuladas Juan de Porras pudo quedarse con la imprenta y continuar con el negocio aunque su profesión inicial igual que la de su padre había sido la de librero entonces ya queda establecida la proto imprenta entre los años circa 1478 1480 en la que estarían al frente Alonso de Porras y Diego Sánchez de Cantalapiedra las cinco ediciones incunables con tipografía desconocida la siguiente imprenta del mismo taller entre 1480 1483 y 1885 sería la de las introducciones latinas que correspondería a Alonso de Porras en ella predominan obras del propio Antonio de Nebrija cuya implicación en el seguimiento del proceso editorial de las mismas y en la perfecta elaboración de los colófones latinos no deja lugar a dudas sobre la relación que existía entre Nebrija y la primera imprenta de Alonso de Porras el artículo de Bécares en él pudimos ver que recoge la documentación descubierta en el archivo capitular de Salamanca se menciona el encargo a Juan de Porras y a Juan de Montejo de un misal a comienzos de 1487 lo que nos da idea de que su actividad como editor no es nueva y venía ya desarrollándola desde la muerte de su padre ayudado por Juan de Montejo aparecen los nombres de los impresores que hemos dicho antes Juan de San Vicente y Rodrigo de Escobar que figuraban como posibles candidatos para editar también el misal que finalmente fue adjudicado a Juan de Porras y a Juan de Montejo en septiembre del 87 quizá San Vicente y Escobar puedan ser los impresores de una serie de obras que tienen una tipografía que no aparece en ninguno de los otros impresos almantinos y de momento hemos establecido esa hipótesis por la documentación vemos que el taller estaba sentado en Salamanca ya que San Vicente figura también como fiador ante el cabildo de unas casas junto a las escuelas que tiene una tienda de libros en las que figura al frente su hija etcétera después de 83-85 estaría ya en solitario a partir de 1482 Juan de Porras también con unas 100 ediciones incunables más o menos y sigue desarrollando su actividad editora hasta los años 20 del siglo 16 parece que muere hacia 1527 a partir de 1492 sería la que hemos conocido hasta ahora como imprenta de la gramática castellana de Nebrija o segunda imprenta anónima de Salamanca que sigue siendo el mismo taller de Los Porras la imprenta que hemos dicho que hasta ahora nadie en general había registrado es la de Juan de San Vicente Rodrigo Escobar que estaría más o menos activa entre el 85 y el 97 la del Navarro Fray López San que estaba instalado en Salamanca en torno a 1494 o quizá antes imprime con una tipografía muy característica la 82G que mantiene cuando se asocie con Leonardo Uth que había trabajado en Valencia como ha mencionado Inma con el también impresor alemán Pedro Hagenbach para el mercader Jaime de Vila entre 1493 y 95 usando entre otras letrerías de Spindeler que luego se lleva a Hagenbach a Toledo Uth parece ser que se encuentra en Salamanca ya a finales del 95 donde se asocia con López Sanz con el que trabajará hasta 1497 Leonardo Uth quizá por el fallecimiento de Sanz se va a Zaragoza al taller de Pablo Urus donde le vemos en colofones con Cocia a Penteger y ya en el 16 hacia 1503 vuelve a aparecer en Valencia aunque sin dejar del todo Zaragoza Juan Giser también suele firmar como Juan Alemán hay dos obras suyas datadas en 1500 y el resto son posincunables y aparece en relación con Juan de Porras en Valladolid hemos encontrado datos de cuatro talleres y el posible de Álvaro de Castro la imprenta del monasterio de Nuestra Señora del Prado la de Juan de Francourt Pedro Giraldi Miguel de Planes Juan de Burgos y la hipótesis en torno a Álvaro de Castro que como sería en torno a las bulas prefiero no no tocarlo porque es del Doctor de los Reyes y yo de eso sí que desconozco el tema porque es francamente complicado solo decir que en el monasterio de Nuestra Señora del Prado la la primera bula es de 1481 tenemos bulas incunables cada vez 1500 y es esta la de la de la iglesia del Salvador de Ávila que fue encargada por Hernando de Talavera que fue que había sido prior en el monasterio del del Prado Juan de Francour es el posible origen francés y su actividad se habría desarrollado desde el 3 de febrero de 1492 al 4 de julio del 93 atendiendo a la aparición de su firma en tres colofones que han llegado hasta nosotros y a la tipografía empleada del taller de Pedro Giraldi y Miquel de Planes la actividad se desarrolla entre el 92 y el 99 Giraldi parece ser de origen italiano mientras que Miguel de Planes podría ser de origen asturiano aunque el apellido es catalán Juan de Burgos del que ya hemos hablado ahora durante un periodo imprime en Valladolid entre 1500 1501 compra la letrería de Giraldi y de Planes que luego utilizará su hijo como ya hemos dicho y pasamos así a Zamora en Zamora hemos podido constatar la existencia de dos talleres uno el de Antonio de Centenera y otro el hebreo de los hermanos Samuel e Inmanuel Ben Musa del que habló también Javier del Barco donde hay constancia de su presencia así como de impresos salidos de sus prensas por otra parte hay una serie de hipótesis aún sin resolver con el inicio de ambas imprentas así como la posible participación en la imprenta incunable de Zamora de Juan de Bobadilla y de Álvaro de Castro o la posible inscripción de determinadas obras a algún taller zamorano desconocido al analizar la imprenta en Zamora lo primero que nos llama la atención es que los primitivos impresores incunables zamoranos mantienen la tipografía gótica pero el máximo representante de su implantación y desarrollo no es de origen alemán sino genuinamente hispano y su letrería elaborada en la península ibérica y no venida de fuera es la de Antonio de Centenera no sé cómo voy de tiempo la imprenta en Zamora aparece de la mano de Centenera y de cuya vida pues sabemos poco salvo algunos datos suministrados por la documentación del archivo histórico provincial de Zamora y del archivo de Simancas que hacen referencia a determinados encargos de impresión en los que consta el título de la obra la cantidad de ejemplares que debían imprimirse y el precio total de los mismos y también un pleito de Antonio de Centenera pues el lugar de nacimiento no se sabe porque como era costumbre ponerse de apellido el lugar de procedencia en la toponimia castellana del momento hay tres centeneras una en Guadalajara otra en Jaén otra en Soria y en Aragón una en Huesca pero quizá probablemente sea del Centenera de Guadalajara ya que posteriormente su hijo Alonso de Vega se trasladó allí a vivir quizá por seguir teniendo lazos familiares en dicha zona respecto al año de nacimiento sabemos que para tener el negocio como hemos mencionado antes se requería tener la mayoría de edad en 25 años y teniendo en cuenta que su primer libro según indica Ruiz Fidalgo lo imprime con 30 años lo más probable es que naciera en la década de los 50 del siglo XV la mayor parte de su producción que ha llegado a nosotros se edita en la década de los 80 del siglo XV descendiendo a partir de entonces el número de los trabajos salidos de su imprenta parece ser que se dedicó también a otros negocios relacionados con la compra de bienes inmuebles así en el 88 aparece el pleito famoso en una ejecutoria con Rabí Samuel Cordero sobre deudas desconocemos la fecha de fallecimiento aunque según Cesario Fernández Duro dice que ocurrió en 1517 pero no ha aportado documentación al respecto que lo corrobore vuelve a aparecer su nombre en un documento el 8 de julio de 1504 en el que se menciona el pago que el municipio de Zamora debe hacerle por un encargo de impresión y en la carta de hermandad y bula de indulgencias de la cofradía de la Asunción impresa en su taller hacia 1507 la última vez que aparece ya es en el testamento de su mujer Isabel de Vega el 19 de diciembre de 1539 pero ya figura como difunto en este testamento figuran dos inventarios pero en ninguno de ellos se menciona nada de la imprenta por lo que probablemente habría sido vendida con anterioridad si se hace referencia a un bibliario de cuero en unos libros sin más y el resto de las posesiones que aparecen son bienes inmuebles lo que evidencia una posición ciertamente desahogada este hecho lleva a Ruiz Hidalgo a plantear que probablemente Centenera fuera un librero impresor que se dedicara al comercio de libros y regentara la imprenta pero no desempeñara tareas propias de impresión sino que estas recaerían probablemente en los cuatro oficiales que aparecen en un documento que no ha llegado hasta nosotros pero que fue recorgido en los apuntamientos de Rafael Floranes en la tipografía española de Méndez Hidalgo de Antonio de Centenera maestro de letra de molde y Cristóbal Rodríguez de Laguna y Alonso de Sevilla y Francisco Arias de Cidal Rodrigo y Juan Paredes familiares del dicho Antón de Centenera y vecinos y moradores de la dicha ciudad de Zamora a raíz de esta cita Ruiz Hidalgo presupone la estructura del taller ubicado en Zamora en la calle de las dos doncellas probablemente con una única prensa y formado por un componedor o cajista un batidor o entintador un tirador y un auxiliar que realizaría diversas tareas de apoyo a los otros tres la producción de Centenera entonces parece iniciarse hacia 1481 ya que el 25 de enero de 1482 termina de imprimir el Vita Cristi de Fray Íñigo de Mendoza y continúa hasta comienzos del siglo XVI como hemos visto 1504 y 1507 quizá su actividad podría haberle llevado a otras zonas para realizar productos contratados ya que un importante porcentaje de esta primera imprenta castellana tuvo un claro carácter ambulante la producción de Centenera comprende tanto obras literarias y poéticas como libros de estudio litúrgicos jurídicos o impresos menores las obras dedicadas al estudio están en relación con la cercana Universidad de Salamanca entre las obras más destacadas figura los doce trabajos de Hércules de 1483 de tema mitológico con 11 silografías propias como dijo el doctor Martín Abad talladas probablemente en Zamora y no importadas como ocurría en otros talleres hispanos que importaban los tacos de Alemania o de otros sitios de Europa esta es otra de las silografías de los doce trabajos de Hércules el segundo taller del que tenemos constancia es el de los hermanos Samuel e Immanuel Ben Musa pero que también está lleno de interrogantes se sabe que existió una imprenta hebrea en Zamora aunque se ignora cuando comenzó su actividad exactamente para complicar más la situación pues solo ha sobrevivido un impreso de esta imprenta hebrea con el comentario de Rashid al Pentateuco pero resulta significativo que Samuel Ben Musa el impresor señale en el colofón del libro que este es el tercer trabajo que ha realizado y se han sido ya hechos Beresid que es el Pentateuco y también Oraciones a Dios es decir un libro de oraciones el tercer libro es el comentario principal de Rabí Salomón Rashid de acuerdo con esto como señaló ayer ya Javier del Barco la fecha en la que se publica el libro es por tanto posterior a la fecha en la que comenzaría la actividad de la propia imprenta como es natural y sin lugar a dudas a los dos documentos impresos con anterioridad al comentario de Rashid al Pentateuco aparecido en 1492 como también explica Jackerson Carlos del Valle apunta que la imprenta habría sido fundada hacia 1490 por Samuel Ben Musa quien además se ocuparía de realizar los tipos hebreos mientras su hermano Inmanuel se encargaría de las labores de corrector del Valle considera que tanto el comentario de Rashid como los otros dos libros mencionados en el colofón de este se publicaron en 1492 tras este año la expulsión de los judíos decretada por los reyes católicos acabó con las imprentas hebreas hispanas la mayoría de los impresores hebreos se llevaron tipos y tacos y los útiles con los que pudieron cargar y se establecieron en Portugal Italia Centro Europa Norte de África y Oriente Medio ante la falta de impresos de datos y de documentación de archivo podemos asegurar que el estudio del desarrollo de la imprenta hebrea en el siglo XV es una asignatura pendiente en el panorama incunable hispano cinco minutos bueno pues Juan de Boadillo y Álvaro de Castro que no debemos confundir con el Álvaro de Castro que trabaja en Toledo y Huete destacar el carácter ambulante en muchos casos de la imprenta hispana buscando el lugar donde hacer encargos y otro problema para la imprenta hispana es que se siguen comprando libros de importación lo que va en contra de la producción nacional entre los resultados tenemos por tanto cambios en las ascripciones en algunas dataciones y recientemente tuvimos ocasión de desentrañar algunos hilos del enredijo de los colofones incunables almantinos al señalar la autoría de determinados colofones con datas muy elaboradas que habían sido realizadas por los propios autores comentaristas o editores literarios de las obras editadas y en el caso de la imprenta incunables almantina tuvimos la ocasión de analizar más de 100 colofones que nos han deparado alguna que otra sorpresa este es el colofón elaborado por Núñez de la Hierba que es el comentarista de la obra de Pomponio Mela que como dice textualmente la traducción obra del preclarísimo Pomponio Mela cosmógrafo con introducciones y otros trabajos necesarios elaborados por Francisco Núñez de la Hierba profesor de medicina felizmente concluida impresa en Salamanca cuya longitud occidental es 9 grados y la latitud equinoxial 41 grados en el año del Señor de 1498 con el Sol en el primer punto del gradiente de Tauro claro esto haberlo elaborado el dedicado en la imprenta a poner los colofones pues parece que es un poco raro que tuviera estos conocimientos de cosmografía y de hecho no hemos encontrado más colofones con este tipo de datación Antonio de Nebrija también tiene una fórmula característica luego hemos examinado los colofones teniendo en cuenta la cronología de año Domini según el calendario Juliano Salamanca se rige por el año de la natividad y entonces en todos los casos que venía toda la fecha incluida el día de la semana hemos calculado con las tablas del profesor de Francisco viendo si realmente el día el mes y el año coincidían para saber si la fecha del colofón estaba bien y encontramos que había una que esto no coincidía que era la de las décadas de Tito Livio entonces en un primer momento se pensó si sería un error tipográfico se vieron todas las posibilidades de subsanación de si fuera error tipográfico pero se encontró una datación que podría arreglar esta posible discrepancia y sería si la fecha estuviera realizada por el modelo de la encarnación pisana algo muy extraño en España cuyo año comienza el 25 de marzo antes del nacimiento de Cristo entonces del 25 de marzo al 31 de diciembre cualquier data va adelantada en un año por lo que hay que restar ese año en las fechas comprendidas en dicho intervalo y al hacerlo vemos que el lunes 15 de agosto de 1497 sí que es lunes porque en 1497 era martes entonces pues el pie de imprenta de hecho pues ya ha sido cambiado en muchas de las bibliotecas con un ejemplar de esta edición y pues decir eso que es una datación rara la encarnación al modo de Pisa poco corriente en Castilla por lo que esta circunstancia podría apuntar a un profesor de la universidad un humanista o un editor literario procedente de Italia o formado en ella concretamente de una parte de la Toscana bajo la influencia de Pisa Siena la de la propia Bolonia o quizá formado en su universidad o de otro lugar con este tipo de natación como podía ser Padua que estuviera establecido en Salamanca donde tendría relaciones comerciales con Juan de Porras al que habría encargado la edición de las décadas de Tito Livio las principales bibliotecas españolas ya han empezado a cambiarlo entre la Nacional la Real Biblioteca Valdecilla y el que San Catalog también ha hecho referencia al artículo que está publicado en Pesia Complutense y al cambio de datación entre las conclusiones es necesaria la revisión se ha visto de los repertorios y de los catálogos de incunables hispanos dados los nuevos descubrimientos y igualmente es necesario poner al día y actualizar las noticias sobre imprentas impresores y ediciones incunables lo que se comunicará a los principales catálogos en línea sobre incunables ISTC GW FCPB Cicle o Revium aún quedan muchos interrogantes por resolver tanto sobre impresores como sobre los propios impresos con una serie de ellos de difícil ascripción a un taller por lo que se hace necesario profundizar en el estudio de las tipografías principalmente de las cajas bajas lo mismo puede decirse de la imprenta hebrea de la que apenas contamos con datos es necesario igualmente seguir consultando documentación de archivo continuar investigando para tratar de esclarecer el desarrollo de la imprenta incunable hispana seguimos con el libro abierto investigando con la esperanza de poder aportar nuevos datos a la incunabilística hispana muchas gracias gracias